Hoy, en Entre Muros, consejos para un departamento zen. Si deseas un espacio relajado, donde te puedas desconectar del mundo exterior, los elementos zen, inspirados en la arquitectura japonesa, ayudan a crear una atmósfera ideal. Pon en práctica los consejos de Gabriel Askenazi y Jack Sulkin, arquitectos y fundadores de Sulkin Askenazi, para lograr un ambiente armónico. Usamos materiales poco intervenidos por el hombre. Intentamos utilizar maderas o mármoles o piedras que sean lo más naturales posibles, encontrar la simpleza de los materiales. Entonces, por ejemplo, dentro de los pasillos utilizamos una piedra volcánica. Utilizar estos elementos que te visten el espacio, que sean un poco más juguetones, que puedas, que tienes estas rocas que son a la vez asientos, que son a la vez decorativos, que te generan una diferente sensación cuando entras al espacio. Elementos modulares o sillones que se puedan conformar de diferentes maneras. La coherencia geométrica de los elementos y mobiliario tienen que ser un todo, por lo que se tiene que crear un espacio que permita sentir armonía personal y sensorial, pues el objetivo en este tipo de interiorismo es jugar con los sentidos, olores y sonidos. El uso de la vegetación dentro de los espacios para balancear lo construido de lo natural. La idea es darle vida a los espacios y qué mejor dando de vida que con un producto que realmente está vivo. Entonces, cuando entras a este espacio te sientes cómodo, te sientes rico. Creemos que la iluminación en sí es un personaje que tiene que formar parte del espacio. Entonces, así como usamos generalmente luces e iluminación que se dimea para poder atenuar los ambientes y la misma iluminación que te genere diferentes ambientes en el mismo espacio. De igual forma, trata de incluir maderas de bambú o encino y piedra volcánica alrededor de tu hogar para mantener una atmósfera tranquila. No olviden seguirnos en arroba refe entre muros. Hasta la próxima.